Dicen que en los ríos de la Amazonía hay ciudades sumergidas, pueblos enteros donde habitan espíritus que salen del agua para ayudar a curar. Alumnos de UTEC y del MIT emprendieron un viaje para hacer mediciones río adentro junto a un sabio kukama. Acompáñanos a vivir esta experiencia y develar qué tanto de ciencia hay detrás de los mitos.